Buenos días, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora de marketing aquí en Pragma. Hoy venimos con un tema muy valioso, así que vamos a dar inicio. Se llama Un mejor UX a través de microinteracciones. Creo que es un tema que nos va a servir mucho, sobre todo a ustedes en las diferentes empresas en que estén, les va a servir como para entender esa experiencia de usuario, cómo se puede mejorar día a día. Hoy está con nosotros Steven González, él es diseñador UI, señor de Pragma, enfocado al diseño de interfaces gráficas, tiene una experiencia de más de cinco años y ha trabajado con marcas como Protección, Argos y Sagencia. Y no siendo más, ya está por aquí Steven, así que regálenme un segundo. Hola a todos, me alegro pues que se hayan animado a este webinar. Es para todo tipo de público, no tiene pues un lenguaje así muy técnico, entonces no, nada, vamos a empezar. Lo que nos convoca hoy es un mejor UX a través de las microinteracciones, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo vamos a mejorar la usabilidad de nuestras interfaces gráficas, la interacción con nuestros dispositivos a través de detalles que vienen siendo las microinteracciones. Este videíto por acá es una microinteracción física. Y esto viene siendo una microinteracción física, cuando estamos en un bending machine, metemos la moneda, sabemos perfectamente cuándo entra y digamos que se genera el pago o cuándo la moneda es rechazada por el sonido, uno es más seco que el otro, ¿cierto? Entonces este tipo de microinteracciones físicas que en todo momento estamos interactuando con ellas, digamos que se van a traducir a lo digital para ayudarnos a comunicarnos con nuestros diferentes dispositivos. Entonces digamos que esa es la primera regla jurística que nos cumplen las microinteracciones, es una relación con el mundo real a través de lo digital, ¿cierto? Las microinteracciones, tenemos al usuario y a la interfaz, ¿cierto? Los detalles no son los detalles, ellos hacen el diseño. Entonces, ¿qué vienen siendo las microinteracciones? Las microinteracciones son esos detalles coquetos que nos van a enamorar cuando estemos interactuando con alguna interfaz gráfica. Las microinteracciones tienen que ver directamente con con el engagement y la conversión en una interfaz, ¿cierto? Van a hacer ese momento, ese evento decisivo que nos permita decidir a nosotros mismos, es decir, yo quiero seguir con esta aplicación o no, o yo voy a desertar de usar esta aplicación, ¿cierto? Entonces las microinteracciones son eventos que proporcionan una retroalimentación visual del estado del sistema, guían al usuario de manera fluida e intuitiva a través de la interfaz, ayudan a los usuarios a evitar errores y crean un efecto emocional positivo. Algo tan sencillo como encender la luz, nos entrega una respuesta inmediata de yo poder ver todos los elementos o mejorar mi visibilidad. Yo creo que muchos de ustedes han usado aplicaciones para aprender algún otro idioma, como Duolingo. Esta aplicación cuida muy bien el detalle y la experiencia de usuario y usa demasiado bien las microinteracciones, ¿por qué? Digamos que con esta aplicación casi que no necesitamos un manual o un tutorial para usarla, es muy intuitiva e incluso la mantenemos instalada en nuestro en nuestros dispositivos muchos de nosotros porque se nos hace muy agradable la experiencia de usuario. Pues no sé si les ha pasado que por ejemplo yo quiero dejar de estudiar en esta aplicación y me voy a salir y inmediatamente me aparece un modal en el que el búho de Duolingo se pone a llorar, ¿cierto? Entonces eso nos está generando a nosotros una emoción, como que ay no, se va a poner a llorar, yo voy a seguir otro poquito estudiando y ese otro poquito se nos convierte en dos o tres horas pegados pues de estudiando en Duolingo. También tenemos aplicaciones como Tinder, ¿cierto? Que a través de un swipe le damos me gusta o rechazamos a alguien y de ahí ya se nos desencadena, digamos, como todo el core de la aplicación que es conocer gente. Entonces vemos que son detalles, pero esos detalles bien aplicados nos van a generar un montón de engagement con nuestros dispositivos. ¿Cómo son las microinteracciones? Deben de ser útiles. Si una microinteracción no resulta útil es mejor que no esté. Entonces una microinteracción no es un GIF que se está reproduciendo continuamente. Eso no es una microinteracción para dejarlo claro, ¿cierto? Una microinteracción, entonces debe cumplir una función. Entonces como vemos en ese formulario, la microinteracción es cuando yo ingreso o valido algún, el sistema me valida uno de los datos, se me pone un check, ¿cierto? E inmediatamente sé que ese dato está válido y puedo continuar llenando mi formulario. Ese pequeño detalle ya me está dando continuidad, una función de continuidad en la interfaz. Entonces sorprenden y agradan. Lo que les comentaba ahorita con Duolingo, una microinteracción de animar al usuario a seguir usando el producto digital, usando animaciones que sorprendan o agraden al usuario. Por ejemplo, en este formulario de protección se usó a pronto, que es como la mascota de protección, por decirlo así, para que evite que yo deserte, que no abandone mi plan, ¿cierto? Mi plan de ahorrar. Entonces, si yo en algún momento le daba a abandonar, pronto bajaba como el estado de ánimo y ponía como cara triste para yo decir como no, vení, yo quiero seguir con el plan. Y finalmente me transmite una emoción. Entonces, deben ser fácilmente entendibles. Las interfaces o las microinteracciones, mejor dicho, deben de ser como las bromas. Si hay que explicarlas, es que no son buenas, ¿cierto? Si una interfaz hay que explicarla, no es buena, ¿cierto? Eso mismo pasa con una microinteracción. Entonces, aquí podemos ver en el ejemplo como estas tres animaciones, estas tres microinteracciones de guardar, de descargar un elemento, cumplen perfectamente este principio. Son fácilmente entendibles, ¿cierto? Si yo descargo en una, me aparece la notificación de donde la descargué y en la otra, digamos por animación, va a la carpetita y ya sé que ahí tengo mi descarga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se compone una microinteracción, cierto? Entonces, tenemos un disparador, unas reglas, una retroalimentación y unos modos y bucles. Entonces, el disparador es el que desencadena la microinteracción, ya sea un click, ya sea un swipe, ya sea un tap, ¿cierto? Entonces, el disparador lo puede accionar el sistema o lo podemos accionar ya el usuario, ¿cierto? Las reglas determinan el juego de la microinteracción y se entiende por el feedback que devuelve, ¿cierto? Entonces, una regla, por ejemplo, ahora les voy a mostrar en un formulario, es que si no, si tiene caracteres numéricos, no puede pasar la validación. Esa sería una de las reglas de la microinteracción, ¿cierto? Entonces, luego tenemos la retroalimentación o el feedback. Es la respuesta que devuelve la microinteracción y que pone en evidencia esas reglas. Y luego tenemos los modos y bucles, que es cuándo y cuántas veces se repite la animación, ¿cierto? Entonces, acá les voy a mostrar un ejemplo de un input estos elementos, ¿cierto? Entonces, el disparador. El usuario hace click sobre el input y luego introduce el mail, ¿cierto? Entonces, es el disparador. Ya de ahí, con las reglas, el sistema me valida. O sea, si este email se encuentra bien, él me pone un check o si no se encuentra bien, me pone una sugerencia o me lo resaltaría en rojo, como hacen otros formularios, ¿cierto? Listo. Tenemos el feedback. El feedback vendría siendo las animaciones, los colores e íconos de verificación. Entonces, el check, que se me ponga en verde cuando esté bien, que se me ponga en rojo cuando esté mal, ¿cierto? Los bucles y modos son las posibilidades que tienen. Una sugerencia o si es correcto o incorrecto. Las microinteracciones y la usabilidad. Ahora vamos a ver cómo las microinteracciones cumplen ciertas reglas jurísticas para mejorar nuestra usabilidad. Entonces, tenemos la primera, es la visibilidad del estado del sistema. Entonces, a través de las microinteracciones, damos feedback constante de qué está pasando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una transferencia en Bancolombia, por decirlo así, y digamos, se la hice a Andrea, una transferencia, no sé, de dos millones de pesos, y yo veo que por ningún lado me aparece un check o se quedó cargando esa transferencia, pero se hizo y el sistema no me devolvió ninguna, o no me estaba generando ningún feedback, yo voy a quedar muy asustado porque no sé qué pasó con ese millón de pesos, ¿cierto? Con esa transferencia, si se cayó, si se hizo. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos, esto es que Windows 98, cuando estábamos copiando algún disco duro o transferencia de datos, entonces el cargando, el pasar la hojita de una carpeta a otra, nos da a entender que algo está pasando en el sistema, ¿cierto? Entonces, tenemos el control y la libertad del usuario. También tenemos que entender que el usuario, digamos, hay veces que quiere hacer algo o hizo algo de lo cual se va a arrepentir, no sé, envió un mail, no sé si en Gmail cuando ustedes envían un mail les ha pasado que no era la persona, entonces les aparece como un tos en la esquina inferior izquierda y le dan deshacer y ese mail nos envió, ¿cierto? Digamos eso antes, no existía, pero llegaron las microinteracciones y nos sacan un modalcito en el que yo le puedo decir perfectamente deshacer. Y también, por ejemplo, con WhatsApp, no sé, mandamos un mensaje indebido a la persona que no era o nos equivocamos por el día a día de grupo, entonces perfectamente podemos coger y eliminar ya nuestro mensaje, ¿cierto? Eso tampoco antes se podía. Entonces vamos viendo como las ventajas de las microinteracciones y como cada vez, digamos, esto fue un tema que empezó más o menos en el 2014 a integrarse a los medios digitales, ¿cierto? Y, digamos, empezó como una tendencia. Pero, digamos, ahora les voy a explicar cómo esa tendencia ya se está convirtiendo casi que en un estándar, ¿cierto? Y cómo todavía en el 2019 seguimos hablando de microinteracciones y creo que va para rato, ¿cierto? Listo, tenemos la prevención de errores. Entonces, también no sé si les ha pasado cuando estamos llenando, por ejemplo, en una tarjeta de crédito, ingresándola en un e-commerce, nos aparecen los campos exactos del número de la tarjeta de crédito, por decirlo así. Eso ya me está previniendo un error y yo sé cuántos números debo ingresar, ¿cierto? De antemano. No es un input como si yo fuera a dejar un mensaje que es como en blanco, sino que yo sé de antemano cuántos caracteres debe tener. También una prevención de errores cuando nos, por una microinteracción, nos sale un modal en el que está seguro de que desea borrar toda la, no sé, de toda la información del disco duro. Entonces, ahí nos está previniendo de algún error, pues, que nosotros podamos tener. El reconocimiento antes que recuerdo, ¿cierto? Entonces, como vemos en este menú inferior, vemos cómo a través de una animación, de un escalamiento, perfectamente sabemos en qué pestaña estoy. Y, digamos, no tengo que recordarlo, sino que simplemente por algo visual, yo sé de inmediato en qué pestaña estoy, dónde me encuentro. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en los formularios, para que la gente lo llene satisfactoriamente y no se les vuelva un impedimento. Entonces, por ejemplo, no sé, hemos visto muchos formularios que ya tienen sugerencias de claves, cuando me estoy registrando, me dicen cuántos caracteres debo tener, si puedo tener caracteres alfanuméricos o no. Y, digamos, que acá por una microinteracción se me pone verde o rojo el formulario cuando está bien o cuando está mal. Vamos a ver algunos tipos de animación, de los que se valen estas microinteracciones y de las que nos podemos valer algunos de nosotros como diseñadores para realizarla. Entonces, tenemos, por ejemplo, el crear una máscara, el mover las transiciones cuando hacemos swipe en las cartas, tenemos el transformar, lo hemos visto mucho en el menú hamburguesa, cuando se convierte en una X o en un avanzar. El relacionar, por ejemplo, no sé, yo tengo un deslizador de mi edad y este me va aumentando el número o disminuyendo, ¿cierto? Crear profundidad, oscurecer, lo vemos mucho en los lightbox, el clonar y el superponer, ¿cierto? Bueno. Vamos a ver un caso de éxito, pues digamos, acá en Pragma, usamos mucho las microinteracciones día a día en nuestras interfaces gráficas para hacerle la vida más fácil a los usuarios de nuestros clientes. Entonces, digamos, por ejemplo, este caso de éxito de Compama, en tienda de matrículas para ver las historias, se decidió hacer un carrusel de video, ¿cierto? Entonces, miren que este carrusel rota tanto el video como arriba la carita de la persona. Entonces, perfectamente yo relaciono que el video es, no sé, es un testimonio o el video corresponde a esta persona, ¿cierto? Porque me cambian las caritas de tamaño, una está más iluminada que las otras, está más grande. Entonces, digamos, esto es imperceptible para el usuario. Pues, es muy imperceptible y se le hace natural. Y eso es a lo que queremos llegar con las microinteracciones, que nos devuelva un elemento que nos distraiga, sino que nos aporte, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Entonces, las reacciones en Facebook. ¿Qué pasa? Facebook ya, ya, él llevaba tratando como durante nueve años de comprender que el lugar no es, de que ese mundo no es un lugar perfecto. Y que no todo podía ser me gusta, ¿cierto? Entonces, muchos de los usuarios empezaron a copiarle a Facebook que les pusieran un botón de no me gusta, no me gusta, porque, digamos, no sé, a un amigo mío se le murió la mascota. Yo no voy a reaccionar con un me gusta, porque, pues, no sé, moralmente está mal, ¿cierto? Entonces, muchas de esas personas empezaron a decirle, bueno, Facebook necesitamos, él no me gusta, pero Facebook, digamos, fue un poco más allá, digamos, tardó nueve años, pero finalmente escuchó como a sus usuarios y decidieron hacer primero unas pruebas lo que fue en Dinamarca sobre esta reacción por emociones, ¿cierto? Entonces, él me encanta, él me entristece, todo esto, digamos, pasaron, se valieron de una microinteracción que al yo darle al me gusta en un tap sostenido me aparecían todas las emociones arriba y yo podía seleccionar, dependiendo de la publicación, de lo que me generara a mí, con una emoción, y digamos que fue tan bien aceptado que, pues, ya hoy en día se nos hace más natural esta microinteracción. Claro, necesitó un nivel de aprendizaje porque, pues, nadie sabía que uno al darle tap sostenido al me gusta, se le desplegaba, pues, este otro menú con las emociones. Pero, pues, es un ejemplo interesante de cómo las microinteracciones nos ayudan hoy en día a reaccionar de manera satisfactoria a algún poste, ¿cierto? Entonces, un onboarding que cobra vida. Para los que no saben qué es un onboarding es como esa bienvenida en la que se muestra como el valor que tiene la aplicación, el servicio también que tiene la aplicación, lo que nos están ofreciendo. Entonces, mucha gente, incluyéndome, yo soy de los que busco el botón omitir para seguir adelante. No sé, porque ya sé qué hace la aplicación o quiero ver si sí hace, si sí presta ese servicio y no le presto atención como a esta bienvenida que me hacen. A través de, por ejemplo, animar yo esta onboarding, entonces, no sé, veo los muñequitos animados que están interactuando conmigo, digamos, yo puedo hacer que le genere una emoción al usuario y permanezca e incluso consuma la información que se le está mostrando, ¿cierto? Bueno, añadir un producto al carrito, ¿cierto? Entonces, nosotros cada vez vemos más que los e-commerce y la venta de productos online, cobran más vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no hacer que nuestra compra sea mucho mejor a través de las microinteracciones? Por ejemplo, como vemos en este añadir a carrito que es algo como muy literal, pues, como que hay, me aparece la bolsa, guardo el producto, escojo la talla y ya luego hago el check-out, ¿cierto? Bueno. Confirmar al usuario que ha realizado una acción. Esto es muy importante, dar el feedback, lo que les hablaba ahora con la transacción de Bancolombia, ¿cierto? Es importante que yo sepa qué se hizo o qué se está haciendo o qué no se puede hacer, no sé, durante las 24 horas del día, no sé. Entonces, es importante que yo reciba un feedback si se cayó el internet, no se pudo hacer, ¿cierto? O se hizo satisfactoriamente. Bueno. Call to action irresistible. Yo a través de las microinteracciones puedo hacer que el usuario consuma mi producto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos este ejemplo de MailChimp, que es un sistema para enviar mail. Entonces, vemos cómo ya se está enviando, está preparado para el envío y, digamos, yo no quiero que el usuario deserte ese envío, sino que lo haga. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces, si bien es un GIF, una animacioncita del, que también nos comunica Marca, porque miren que es como la manito del chimpancé, y está como, joder madre, es decir, que le doy al botón enviar y eso nos genera como cierta tensión, como que no, sí, debemos le enviar a ver qué pasa. Le damos a enviar y, pues, finalmente puede hundir el botón, pues, en la animación, ¿cierto? Entonces, como les decía ahora, en este lado tenemos la animación sin ningún disparador. Entonces, viene siendo un GIF común y corriente, que me puede estar comunicando algo, pero finalmente no es una microinteracción, porque no estoy interactuando con él, ¿cierto? Mientras que ese lado, vemos como que hay, chocas a cinco. Si yo le doy click sobre esa animación, él cambia la animación y me choca la manito. Entonces, digamos que las microinteracciones, como lo hace Duolingo, como lo hace MailChimp, también nos pueden ayudar a comunicar Marca, ¿cierto? Se valen de sus, no sé, de sus mascotas y de elementos animados para ayudar, pues, a toda nuestra experiencia de usuario e interacción con el producto. Bueno, acá tenemos algo bien importante y son los gestos. Ahora vemos como las, digamos, las microinteracciones pasaron de ser algo meramente que eran un detalle sutil, un detalle bonito que nos entregaba una reacción a pasar a ser parte nativa de nuestros principales sistemas móviles, ¿cierto? Como, por ejemplo, hace poco, Android Q, con esto del boom de los celulares, pues, en pantalla completa, se dieron cuenta de que era necesario ya desarrollar todo un sistema de navegación por gestos, digamos, como lo tenía desde hace ya un tiempo iOS con el iPhone, ¿cierto? Entonces, esta navegación por gestos se vale de las microinteracciones para ayudar, digamos, a la interacción con el producto. Entonces, claro, eso también necesita cierto nivel de aprendizaje y yo soy uno de los que todavía tengo botones en mi celular de atrás, de ver todas las aplicaciones y se me dificulta cuando con un celular que es pantalla completa, se me dificulta un poco porque, pues, no estoy familiarizado, pero una vez ya la gente se familiariza con estos gestos, se le hace muy natural interactuar con la interfaz, ¿cierto? Entonces, miren que ya es un estándar, ya digamos que las microinteracciones dejaron de ser una tendencia y se volvieron algo muy estándar. Listo, pues, ya y no te vamos a que preguntas surgen. Bueno, por acá Diana nos hace una pregunta. Las microinteracciones dependen de la app o del público al que va dirigida. Bueno, las microinteracciones digamos que pueden depender del dispositivo en el que esté desarrollada, para el que esté desarrollada la aplicación. para el público digamos al que va dirigida también depende de de cómo habla la marca. Digamos, si es una marca como no sé, como Necky que es más nos habla a los jóvenes que es un poco más más juvenil claro, va a permitir unas microinteracciones un poquito más más osadas por decirlo así o a leernos como MailChimp de nuestra mascota para hacer estas microinteracciones pero si es digamos ya no sé algún tema más transaccional de un banco muy serio que guarda no sé tiene un perfil alto de sus clientes digamos que claro van a tender a ser más más sobrias por lo que no quiere pues el mismo lenguaje de comunicación con el cliente va a ser va a tender a ser muy serio y digamos muy delicado también porque pues se trata de dinero entonces es también como como desde el manual de marca de de nuestros clientes como le hablan a su usuario cierto va a depender también mucho de eso Jessy Torres de qué forma se diferencian las microinteracciones en móviles versus versus desktop ejemplos yo diría que básicamente en el disparador porque en el disparador digamos en la app yo estoy interactuando con los dedos cierto directamente con la pantalla en cambio en un en un dispositivo de escritorio yo tengo digamos un touchpad o o tengo el el mouse y digamos yo hago clics en un en un en un dispositivo de escritorio mientras que en un en un en un dispositivo mobile yo puedo hacer muchos gestos entonces digamos que ahí está la gran diferencia al yo hacer digamos pellizcar la pantalla que yo pueda hacer zoom in zoom out con los dos dedos digamos esto lo puedo hacer también miren que que también hay hay algo similar que lo puedo hacer en en los touchpad de las notebook de los portátiles pero digamos en un computador de escritorio no lo puedo hacer entonces también es también me limita es como la forma en la que yo interactúo con el con el dispositivo cierto va a depender mucho de eso entonces y ahora si no sé si de si torres tenga algún el dispositivo de él sea de ya estos nuevos que son full pantalla y lo maneje por gestos y luego vaya y pase a manejar a manejar su computador y ya lo maneje con los click con mouse y se va a dar cuenta de la gran diferencia pues que hay Santiago al tener muchas microinteracciones en una app o web podría volver más lento el sistema a la hora de responder digamos que sí y no digamos yo puedo tener muchas microinteracciones cierto pero estas digamos están lo suficientemente optimizadas para el consumo de datos por decirlo así entonces puedo tener muchas y no me va a afectar el rendimiento pero qué pasa si estas microinteracciones lo que le explicaba ahorita a José si estas microinteracciones nos saturan demasiado todo se me está moviendo porque sí o porque no no se vuelven naturales para la interacción con nuestra interfaz esto nos va a generar ruido y nos va a generar que el usuario finalmente deserte de nuestra aplicación porque no se va a sentir abrumado cierto qué tanto aumenta el costo la presencia o no de las microinteracciones claro va a afectar digamos no sé con un tema de protección y protección quiere que pronto sea el protagonista de quien me guía a mí a llenar mi formulario de pensiones voluntarias cierto entonces digamos al yo escuchar ese requerimiento de que pronto me guíe yo voy a tener que hacer un nivel de animaciones un poco más alto porque voy a voy a hacer que pronto como lo mostraba ahorita se ponga contento cuando yo llene un formulario cuando termine de llenar un paso voy a hacer que pronto se ponga triste cuando me quiera ir del formulario cierto para yo no desertar entonces ese nivel de animación y luego programar esa animación con con un disparador ponerle las reglas lo que veíamos ahorita de cómo se compone cuál es el feedback que me va a dar claro van a generar más tiempo más tiempo de diseño más tiempo de animación y más tiempo de programación pero el producto créanme que va a quedar y la conversión y el engagement con el usuario van a ser geniales y van a seguramente van a tener mucha conversión en suspensiones voluntarias cierto bueno Jessica Medina la creación de estas microinteracciones la realiza el UX o directamente el UI es un trabajo conjunto como suelen hacerlo bueno eso es también muy buena pregunta quién es el encargado aquí finalmente digamos que es un trabajo conjunto se ve entre entre los dos roles digamos cuál es la necesidad a resolver no sé por ejemplo pongámonos en los zapatos del equipo de Facebook cuando les llegaron ese montón de de feedback que las personas le querían tener un no me gusta para reaccionar a las publicaciones que no les que no les gustaba cierto entonces me imagino ahí se sentó no solo el UX el UI la persona de comportamiento humano cierto se juntaron muchos roles para evaluar digamos ese requerimiento y finalmente no sé a través del equipo de UX en conjunto con UI decidieron que la mejor forma puede que lo haya pensado digamos el UX por allá no mira es que se me despliegue esto así y finalmente el que lo haya materializado puede hacer el UI con un animador podemos colocar ese caso hipotético entonces digamos que pero sí normalmente el UX y el UI se encargan de las microinteracciones cierto Julián Flores Steven muchas gracias por tu presentación muy coherente y clara quisiera que me ampliaras un poco más respecto a las reglas que mencionaste al principio cómo se establecen estas digamos que como esto es un un tema digamos muy reciente que ha empezado como desde el 2014 nos toca irnos como por ejemplo a las reglas de la usabilidad de Jacob Nielsen a pegarnos de conceptos ya más sólidos que se han venido trabajando en todo este tema del diseño de interfaces gráficas y el diseño de producto para poder cómo medir en qué están las microinteracciones a qué le apuntan entonces yo también cuando estaba haciendo la presentación para organizarla me tocaba irme a esos conceptos sólidos entonces cuáles son las reglas heurísticas cómo se debe hacer una cómo se compone despragmentar una microinteracción entonces digamos que de esa manera es que es que logré entender cómo las microinteracciones digamos desde un mundo desde un mundo físico logran pasar a un mundo digital y ya desmenuzar cómo es que se compone ¿cierto? cuando un tema es muy nuevo es difícil empezar a estructurarlo pero créanme que a medida que pasan los años nos vamos pegando de cositas para argumentar mucho más este tema entonces Paula Lozano ¿cómo deben ser las microinteracciones para usuarios poco tecnológicos? un sistema un sistema de pensiones para digamos gente ya más adulta va a tener que ser unas microinteracciones y el nivel de aprendizaje de estas microinteracciones es algo difícil no sé si les ha pasado por ejemplo a ustedes explicándole a la mamá por ejemplo con este tema de Facebook cómo reacciona no me encanta pues ella ve el botón ahí y luego hay que decirle no mamá déjalo presionado y luego selecciona el corazoncito eso es algo difícil y algo que necesita un aprendizaje entonces grandes compañías logran solucionarlo a través pues de ese aprendizaje pero cuando un producto es totalmente nuevo es difícil entonces ahí digamos que trataríamos de evitar unas microinteracciones muy de un grado muy elevado no sé que haya que hacer swipe dos veces o que haya que tocar la pantalla con dos botones porque si no no le puedo dar me gusta entonces hay que hacer las mesuradas e ir educando un poco al usuario cómo voy interactuando con mi producto ¿cierto? para que finalmente ya tengamos un producto no sé como Instagram Facebook en el que yo sé que en Instagram si le doy dos veces tap a una imagen yo no tengo indicación de esto por ningún lado le da me gusta ¿cierto? entonces eso ya se convierte en aprendizaje y digamos que de buenas a primeras es difícil bueno Sara Gil por acá nos preguntan cómo lograr un balance para que las microinteracciones de verdad tengan un valor significativo dentro de la experiencia de onboarding y se conviertan y se conviertan en ese contenido como tú mencionas que siempre se salta ¿cierto? entonces no sé hay que hay que yo me iría al core de la aplicación ¿cierto? entonces no sé si el core de la aplicación es reservar vuelos o la venta de etiquetes yo yo podría hacer que en ese onboarding perfectamente a través de microinteracciones en ese onboarding yo ya esté seleccionando digamos un supuesto tiquete entonces me da a entender que no sé tengo me muestro la silla vacía selecciona qué silla qué silla quiere le doy siguiente selecciona si quieres llevar equipaje o no le doy siguiente entonces al final no sé todo esto y mucho más es lo que puedes hacer con esta aplicación anímate inscríbete eso ya me da a entender el servicio que me está ofreciendo de una manera más interactiva y que un onboarding digamos yo interactúe con el onboarding y entienda que yo voy a poder reservar o comprar un tiquete ¿cierto? entonces digamos que también va a las microinteracciones también tienen que ver mucho con con estrategia decir cómo cómo engancho al usuario con esos detalles sutiles que van a hacer que finalmente la experiencia de de uso sea muy agradable por ejemplo a mí es la aplicación de Duolingo me encanta porque es me me está hablando como como mucho ¿cierto? me genera reacciones me pone retos el el búho me habla el búho se pone a llorar entonces me gusta mucho por eso y digamos ha ganado un montón de premios de cuenta de estas microinteracciones y de haberlas sabido usar ¿cierto? Reimi las animaciones las hace el mismo diseñador UI o hay que acudir a una persona para que las realice bueno digamos acá hay un tema y es que cuando las animaciones digamos casi siempre las animaciones las debe hacer un desarrollador cuando son temas de navegación de de pantallas ¿cierto? de flujo de pantallas o que yo le doy a un botón y se me ese botón se me convierte en un modal por decirlo así esto lo digamos lo debe hacer un desarrollador pues el UI la piensa o incluso hace el demo de cómo sería esa microinteracción pero recordemos las microinteracciones no son GIF o no son animaciones aleatorias sino que tienen que ver directamente con el sistema con la respuesta que me da el sistema entonces muy probablemente el desarrollador tenga que meter la mano para hacerlas entonces también por eso es que aumenta el costo al hacer una aplicación con bastantes microinteracciones porque pues genera más tiempo digamos una animación como la de ahorita del del chimpancé cuando iba a hundir el botón esa perfectamente la puede hacer un animador porque esa animación ¿qué pasa? si hace la animación completa de que él hunde el botón pero simplemente por código se deja en loop esa animación que la hizo un animador se deja en loop y y se pone una regla de que cuando yo le dé click él me la reproduzca completamente y logre hundir el botón entonces ahí esa microinteracción la puede hacer perfectamente un animador y el desarrollador ya programa esa animación ¿listo? para que quede un poco más claro Luis Barbosa Steven ¿cuáles podrían ser las microinteracciones más recomendadas para web y para mobile? algo que por mi experiencia debe tener microinteracciones y se debe volver algo más amigable dejen de ser los formularios los formularios de inscripción al llenar yo una tarjeta al ingresar una tarjeta de crédito miren que ya cuando yo voy a llenar por ejemplo el mercado libre una tarjeta de crédito perfectamente me aparece el dummy de la tarjeta de crédito yo voy llenando los datos en tiempo real se me está llenando el dummy con mis datos me aparece incluso la marca si es Visa Mastercard entonces eso ya me está generando retroalimentación y me hace más satisfactoria la llenada de esa tarjeta de crédito ¿cierto? y entonces digamos en los formularios es algo muy importante porque hay mucha deserción porque la gente no tiene tiempo ven muchos inputs entonces por eso es que hay que engañar también un poco al usuario y empezar o hacerlo más fácil desmenuzarle un formulario que tiene no sé 50 pasos 50 pasos hacértelo ver en 3 ¿cierto? como si el formulario el formulario es fácil de llenar ¿cierto? entonces hay que saber jugar yo diría que más que todo para el tema de formularios se deben de tener muy en cuenta y no se deben escatimar los esfuerzos bueno ya llegamos al final de este webinar espero que les haya gustado muchas gracias por sus preguntas chao